Buenas noches, tenéis que meter en Moodle Centros Málaga ¿Vale? Por favor, los monitores apagados y todo el mundo mirándome Moodle Centros Málaga, entráis en vuestra cuenta, si no la tenéis, se la tenéis que pedir al tutor o tutora Y a vosotros os voy a crear una sección para vosotros, que va a ser unidad 08, hardware, guardiana ¿Vale? Y ahí os voy a poner una parte de teoría que os la voy a leer ahora y luego un ejercicio Que es muy divertido, por lo menos a mí me lo parece ¡Uh! Tema 16 pone, tema 16, ¡no! ¿Qué es el hardware? Lo que no es el software, el software son los programas Si me levanto y veo algún monito encendido os pongo un parte, ¿vale? Os voy a poner un recurso, una actividad, no un recurso que tengo aquí Que es el hardware, la historia y sus partes Y ahora, todavía no, ahora voy a tener que sacar el librete y copiar Es lo que hay Porque si no, no acostumbra y aprende Venga Vamos a ver ¿Esto lo tienen que hacer vosotros? No, por supuesto que no Esto lo hago yo Pero Tenéis que mirarlo, eso sí ¿Y cómo se mira? Se mira así Yo subo las cosas, yo las hago tranquilamente en mi casa, las subo Llegáis, hardware, teoría, os metéis Y Entrar Y yo voy a saber cada uno cuántas páginas he hecho ¿Por qué? Porque esto lo guardas Si tú te has metido, lo guardas ¿A qué hora te has metido? ¿A qué hora te has salido? Lo que has comido ese día, lo sabe todo ¿Qué es hardware? Ahí os explica qué es hardware Yo me quiero centrar en las partes del ordenador ¿Vale? Entonces Si, tenéis que copiar Ya podéis sacar la libreta, venga Vamos a copiar las partes fundamentales